Se convoca el día de hoy a una mesa de trabajo, aquí lo plantean los regidores que nosotros identificamos son completamente afines al proyecto urbanizador de la tierra de San Miguelito, afines al alcalde de Cabernaba. De ellos se ha permitido un cambio que ha sido uno de los principales promotores del municipal de desarrollo para la urbanización de la tierra y convoca, en lo que nosotros calificamos, una especie de madrurete para el día de hoy para los demás regidores, para revisar el plan municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y aprobar el dictamen que se estaría abordando el día de mañana en sesión de Cabildo. Sin importar esa situación y entrando en un desacato a una autoridad federal, el alcalde Javier Nava y el Cabildo, pues lo que buscan es aprobar lo que es posible este asunto. ¿Por qué? Porque seguramente el alcalde Javier Nava estará pidiendo licencia el día de mañana o antes de que termine octubre para irse como precandidato. Sabemos que tiene aspiraciones a la gobernadora del estado de San Luis Potosí que se ha enfocado más en ser precandidato desde hace ya tiempo que en ser en verdad al alcalde y pues obviamente que tiene que dejar tranchado el tema de la organización de la Sierra de San Luis Potosí.